Da comienzo la escuela de verano, por lo tanto, nosotros creemos que hoy, mañana y tal vez pasado, va a ser un poquito, digamos, movidito, digamos, voy a decirlo de alguna manera. Porque hay chicos que no han logrado inscribirse en alguna escuela, bueno, estamos viendo desde la supervisión, desde la dirección de nivel, ubicarlo en otras escuelas. Si los padres no tienen que preocuparse, porque digamos que nos ha desbordado mucha demanda, bueno, en buena hora que los chicos y las familias estén preocupados para que sus hijos utilicen, usen esta oportunidad que se les da. Sí, si no consiguieron una escuela, se va a conseguir en otra. Va a ser dos o tres días con una dinámica distinta. Pero esta semana tiene que estabilizarse ya esto.